Hola amigos, SPM aquí y vamos a volver al Yakuza 0 A ver En que nuevos líos nos metemos hoy Después de los Algo extraños Algo extrañas aventuras En las que nos metimos el video anterior No se Que nos podemos encontrar hoy Si no es poco alto Vamos a continuar Y creo que lo dejé por el slot 2 Del día 4 y 4 Muy bien, pasa aquí Muy bien, vamos a ver Que nos encontramos por la ciudad Creo que ya iba a continuar Directamente Creo que ya iba a continuar La historia Porque Bueno, muy bien Muy bien A ver Ya no está Vale Uh, 5.000 5.000 Hoy, 500.000 yenes Bastante lucrativo esto Comida, comida ¿Dónde hay comida? ¿Esta es comida? Una tienda Una tienda Hola, ¿qué tienes? ¿Qué hacemos hacer? Vamos, ¿qué va a hacer? ¿Esto qué? Galleta Un sandwich club Uh, esto tiene pinta de ser Que merece ver Vamos a comprarlo Total Bueno, esto creo que podemos Aguantar algo Aunque a ver si nos encontramos Con algún bar En el que no haya estado Oh Dios, otra misión Otra misión Tenemos justo delante A ver en qué nos metemos hoy ¿Qué? Ah, no Bueno, bueno 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 Bueno, básicamente Tengo más información Sobre la de esta gente De Tachibara Pero todas las pistas Me mandan A El distrito Del Quita de medio ¿Qué? ¿Qué? A ver Un poco ¿Queréis algo? ¿Quién es un lugar Hoy es un lugar Que es un lugar Que es un lugar Que es un lugar ¿Qué es? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felizurado! ¡Ahhh! Mmm... ...due una ventaja. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No puedo encontrarme con Mr. Maneo. ¿Dónde está el punto? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué queréis vosotras? ¿En serio? Ahora te parecerá bonito. Venga, solo me faltas tú. Hacia atrás no ha sido buena idea. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya he pedido dos de estos. Pues vamos a pedir un super grande. Ya creo que no voy a volver porque ya he probado el menú entero. Vale. Sitio colorido. A ver, ¿dónde está el distrito del...? Ah, este era, no. ¿Es este? Sí. Tenía que ir al teatro. Pues nada, a ver. Un zoom out. Justo en dirección contrario para allá. De hecho, vamos directos a un sitio para guardar. Me vendrá bien. Me vendrá bien. Me voy a gastar un millón de llanes en esto. A ver qué pasa. ¿Qué me vas a dar? Todo lo que me dan es para... Todo lo que me dan es para... Todo lo que me dan es para... Los coches estos. Que no sé cuándo vamos a llegar. A hacerlo. Lo estoy viendo ahí. Vale. Vale. Río Naminami. El Planeo. No hay señas de Mr. Meneos, aunque sí que es... Aunque por aquí vienen unos yacuzas... En el final de nuevo. Pájame. El punto de nuevo. ¡Ajá! ¡No! 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 Bueno, vale Solo faltas tú No me ha servido No han tenido mucho dinero tampoco Ya lo sé que ha sido culpa tuya Vale Este supongo que es el teatro No, el teatro es por aquí Oh Vale La parte trasera del teatro Era donde estaba la información Así que supongo Oh Cierra el pico, gordo, y abra tu cartera ¿Qué coño? Guau, qué Te digo, no puedo pagar Estoy sin un turo ahora mismo No me digas tonterías Gordo He visto como tu culo Tu triste culo Salía de La Swapland, no sé qué es No sé lo que es una Swapland A ver, Swap sé que es Telenovela No sé ¿Qué? Sí Y te Y te fuiste con tus coleguitas Al club A beber hasta el amanecer Gastando O sea, viviendo bien Para estar sin un duro ¿Verdad? ¿Has estado espiándome? Con... Pues estás en lo correcto ¿Sabes cuántos diferentes... Ah, prestadores ¿Cuántos prestadores has cabreado? ¿Gordo? Bueno, bueno, gordo Vienes siendo como cerdo o algo así Es día de recolección Y tu culo va a estar... Va a ser pateado Una recolectora... Una chica recolectora Muy inusual Pero parece que es una... Revienta pelotas también Ah, no, está por aquí Bacchus Tan... Terrorífica como siempre Bacchus Es una amiga tuya ¿La has adivinado? No te gustaría... Tenerla en el... Bueno, hacer... Hacer que sea tu enemiga Esa es... La... Aquí... Bueno, se llama Mistatsu La recolectora de... Deudas Es una leyenda en Yokohama Mistatsu Ella coge los trabajos Que hace que otros recolectores Vayan huyendo Llorando Y siempre, siempre Consigue el dinero Su estilo es... Simple Bloom es cuando... Joder No he salido las palabras en castellano Pero vamos Directo Vamos a decirlo así Y brutal Añádele la tenacidad de un Bulldog Y tienes un... Un... Un malmordisco Chico Parece que estás muy... Conoces muy bien sus métodos Es la voz de la experiencia Me has pillado Estuve así de cerca De tener mi cara metida en una pequeña deuda hace poco O no hace tiempo Porque no me sorprende ¡Eh! Mira Chico Vas a ver Estás a punto de ver Lo que hace a Mistatsu Tatsu tan increíble ¿Crees que puedes coger El dinero de... Mí? ¿Crees que puedes cogerme el dinero? Me gustaría ver como lo intentas ¿Eh? Ha cogido un... Una navaja ¡Ah! ¡Ah! Los chicos y sus... Pequeños juguetitos ¿Crees que tu pequeña navaja de... Una mantequilla Tu pequeño cuchillo de mantequilla Va a detenerme? Deja de hacerte la dura No voy a traducir eso He puesto un montón de tíos en el hospital con esta belleza Si tienes una sincera y lagrimosa disculpa Te escucharé Bueno Esa es mi frase Mofletes dulces Bueno Excepto la parte que... Excepto la parte de oírla Porque vas a estar tan muerto Venga Ataca Saca un arma a una mujer Eso es demasiado... Ir demasiado lejos Voy a parar esto No hace falta chicos Solo espera No parpadees chicos Quédate mirando a mi estatus Y... Showtime Voy a tener que... Voy a tener que... Manejarla o qué No, no No Hala Directamente Vaya Tenemos a un tipo No sé qué ha sido eso Hostias Esa es la hostia Entonces este otro tipo de pelea Oh vaya Parece un poco de pelea bestial Adiós me va a tocar pelear ¿Verdad? Guau Esos movimientos Eh, parece Que esa paliza te ha dado algunas ideas Sí Más de... Más de algunas Más que algunas Fantástico Espero que... Estés listos para ponerlo en práctica ¿Qué? Mira ahí Parece que... Nuestros chicos malos Traen algunos amigos Oh mierda Jin Kun Así Le han pateado Le han pateado hasta el infierno Bueno Le han pateado hasta la... Le han dado una buena paliza Él pagó... Él pagó la cuenta la otra noche Así que... ¿Por qué no le devolvemos el favor? Machacando a esa tía... A esa... Tía loca por él Sé que la traducción no es exacta Pero... Mejor que... No quiero tampoco ¿Has oído chicos? Estos... Estos tíos brillantes Están planeando En... Atacar a la chica por detrás Mira Eso parece Encantadores Parece que son El... 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 Ah joder El enlace perfecto No El... La pareja perfecta Para ese tipo Para el tipo de basura Que sacaría una navaja A una mujer ¿Por qué no le... Le das... Le enseñas un... Le das una demostración De lo que... Un hombre se supone que es Y... No diciendo que esto No va de tu incumbencia esta vez No lo haría No Ella puede defenderse Ella claramente puede defenderse Pero... Son todos... Son todos una manada Me meto Eh... Si... Esa es mi chico Mantén la caballería viva Y... Trabaja un poco En el... Y entrena un poco En el proceso Jaja ¿Qué demonio quieres? Uy Eh... Planeando a atacar Por la espalda Bueno Sacar pano es cuando te golpean Sin avisar Atacar Planeando Atacarla Creo que lo más Es atacarla De forma inesperada No lo sé Preparar Planeando Atacar a esa mujer Por la espalda ¿Tienes algún problema? Eh... ¿Por verlo? No sé Y por supuesto Que lo vamos a hacer ¿Crees que queremos Que esa Loca Lo vea venir? Estará en el suelo Antes de que pueda Sacar esas garras No me importa Como De dura sea Pero tú Nos pegas a una mujer Y no necesita Bueno Y necesitar un grupo Para hacerlo Es patético Y vos llaméis vosotros A vosotros mismos hombres ¿Qué coja de esas dichas? Tienes mucha boca Para... Y un... Deseas de morir Chau Eh... Colega Eh... Vamos a encargarnos De este tío Antes de cargarnos De la otra Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Con esto Cámbiate Al estilo bestial Vale Ya estamos Vale Vamos a coger un arma Eh... A ver ¿Dónde hay un arma Para coger esto? Venga Vale Ah vale Tengo que... A ver Cómo se suelta esto Vale Tengo que coger Si la cojo Vale Si coges... Si lo dejas pulsado Justo Vale Si coges el arma Justo... A ver Quiero romperla Vale Eh... A ver Vale Ya está Estando en el modo bestial Pulsando LB Para guardar Te hace Prevenir los ataques enemigos O no contrarrestar los ataques enemigos Con la barra de resistencia Eh... Tomarás algo de daño Pero estarás protegido contra ataques Volviendo... Eh... Contra ataques de... Desde cualquier dirección Mejorando tu defensa Equipando... Equipando equipo Nunca mejor dicho En el menú de pausa Reduce el daño que... Eh... Recibirás con la resistencia Eh... Asegúrate de equipar cualquier cosa Vale Ah, voy a soltar Oh, vaya Me he cargado la... Vale Hora de defenderme Vale Muy bien Use los movimientos de estilo bestial Para pulverizar Esta manada de combates Necesito algo de... Dame el respiro ¿Por qué no puedo atacar? Vamos a coger algo de... ¿Quién tiene más ganas de cachondeo, tú? Ya está Bueno Es un estilo de combate lento ¿Eh? ¿Qué es este tío? Todos... Todos le estábamos machacando Y él parece que no lo sentía ¿Queréis más? Eh... No me voy Hasta que al menos Le... Hasta que al menos golpea a la tía esta Bueno, digo yo Bueno, bueno Si es el... Los amiguitos de Porky He visto bien en el... En el bar la otra noche Ah... Pero debo estar oyendo cosas Porque parecía Que decías algo de... De golpear a una... Golpear a una loca De bloquear a una loca Si estás interesado Esta loca está preparada No... Señorita Eso es una tontería Eso es una locura ¿Qué clase de hombre pegaría a una mujer? Y... Y... En grupo Es que es patético Ja, 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 ja Cierto Así que puedes coger ese... Sac... Ese triste saco Que está tirado ahí Y... Salid de mi vista Tengo lo que he venido A buscar Así que no me... No me sirve para nada Sí, señora Bacchus Hace tiempo La misma vieja Tatsu Tan fuerte como un oso Con esteroides Bueno Y lo dices tú, viejo ¿Me vas a presentar A mi caballero Con brillante armadura aquí? Oh, sí Este es mi último... Mi último descubrimiento Un... Un verdadero diamante en bruto Me llamo Kiryu Kiryu, ajá Recordaré tu nombre Si tienes a Bacchus Cumplimentándote Tienes que ser muy duro Lo es Este chico Es un futuro campeón ¿Ha puesto mi carrera en eso? Ah, bien Ahora ya veo de qué va esto Estás pensando que Kiryu Es tu ticket Para un... Para obtener un gran saco de dinero Una gran pila de dinero ¿Qué usarás para pagarme? Y así seguimos siendo amigos Tranquilo, tigre Te he dicho que tal... Ah, bueno Tranquilo, tigresa En este caso Te dije que tardaría un tiempo Pero lo tendrás todo Hablando de favores ¿Por qué no entrenas aquí al chico? ¿Qué? ¿Cómo? Espera ¿Espera qué? Parece... ¿Te parezco yo a un profesor paciente? Lo siento, pero no puedo hacerlo No, no parece No, nada de eso Necesit... Los dos necesitamos que se haga más fuerte Una vez sea el campeón Estaremos... No sé Rolling in doubt Consigue... No sé si tendrá que haber esa expresión con dinero Además Sé que eres En secreto No sé qué significa Dating type Tampoco Oh, dios Será un campeón de cojones Mucho más rápido Si le... Pateas O sea, si le... Si le... Bueno, si le golpeas Hasta... En forma Hasta golpearlo Hasta ponerlo en forma Eso significa que te pagaré pronto ¿Ves? Ganar Ganar, ganar, ganar Bacchus ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Negociando un aprendizaje Con mi status Para ti Obviamente Créeme Si entrenas con ella Serás maestro del ring Antes de tiempo Bueno Estás loco Ahora mismo Ahora mismo estoy en aguas Ahora mismo estoy en una situación delicada No tengo tiempo para Complacer tus pequeñas fantasías ¿Qué? ¿También estás en situación delicada? Estamos hablando De la navaja Las costillas aquí Porque te avisé de ello Tendré suerte Si eso es todo lo que tengo Y... En serio ¿Qué? ¿Cuál es tu obsesión Con... Con que esté... Con que me apuñale Muy bien Cabe... Cabeza Loc Cabeza... No sé Suficiente Ninguna de vosotros Tenéis un poco Un poco de sentido Pero Sé de dónde viene Bacchus Deja... Ah Deja la tontería Deja la charla Del campeonato Y simplemente Di que te preocupas De este... Kirgío Si te preocupas Sobre él Díselo O un nit Mira Eh... Yo did me a solid Me hiciste Es un sólido Hace un minuto No sé qué significa Esta expresión Tampoco Puede hacerlo Además El viejo Es... Tienes razón Que mi entrenamiento Te hará Un auténtico hombre Sacará el auténtico Hombre de ti Pásate por el puerto Alguna vez Tengo algo De espacio Para entrenar allí Entrenas al Piar es puerto ¿Verdad? Sí Prácticamente vivo allí Visítame de vez en cuando Para verlo por ti mismo Seguramente te guste No sé Bueno Este ha sido mi último Trabajo en la ciudad Así que me voy a la base Kirgío Tú Yo Puerto Entrenamiento Estaré Estaré esperando Pakus Yo ya tengo un futuro Planeado Y lo siento Pero no puedo ser Tu campeón ¿Y de qué Deporto estás hablando? ¿Boxeo? No es que importe No puedo Oh Lo sé Pero eso no implica Que voy a Dejar de intentarlo Pero sé Cuando he dejado De hacer una molestia Te daré Algo de espacio Campeón Además Nada Es hora de Mi Bebida De la tarde De las Te ayuda a aclararme Buena suerte Con eso Solo no tomas demasiado ¿Tú crees que Un tipo llamado Bakus No puede No puede Aguantar Su vino ¡Ja! Pues Bakus Viene por El El dios De la Juerga ¿No? Nos vemos Chicos Y mantén Esas costillas Libres De navajas Vete de aquí Y gracias Tendré cuidado No esperaba No esperaba acabar Mezclado En este lío Pero al menos No me he ido vacío No me he ido con la mano vacía Bueno Necesito seguir buscando Información sobre Tachibana Sobre la inmobiliaria Tachibana Muy bien ¿A dónde voy? Porque era por aquí ¿No? No No era por aquí La parte trasera del teatro Es esta ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, coleguita! Te he estado buscando ¿Tú de nuevo? Tienes bastante Bastantes agallas Mostrándote por aquí ¿Qué aquí haré? Creo que es claro Lo que Que está claro Lo que vengo A lo que quiero Hora de pagar Tu protección Colega Si estás haciendo Negocios En Camurocho Tienes negocios Con nosotros A la mierda Con eso No es dinero Protección Si no Si No te Presenta Y me proteges Cuando lo necesito Y tienes Las agallas De pedir por más De pedir más ¿Cuándo lo has necesitado? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando De La inmobiliaria Tachibana Cuando vinieron Y me persiguieron Tu gente No estaba Ningún sitio No estaba No estaba No apareció Vaya protección Tachibana ¿Qué? Oh La inmobiliaria Tachibana Sí Bueno Mira Es complicado Complicado Por los Cojones Bueno Os asustaste Y saliste Por patas ¿Cómo? No puede ser Más simple ¿Asustado? ¿Quién crees que Gracias a ti He tenido que Cambiarme de sitio Y ahora estoy Luchando para Tener nuevos Clientes Para Igualar Todos los Que he perdido No puedo Pagarte Ni siquiera Aunque quisiera Yo creo que Debería Mantener esa Actitud A raya Capullo ¿Te importa Que me metas? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Con qué familia Estás? No estoy en la familia De nadie De nadie Y cálmate Este chico Estoy hablando Con este chico ¿Perdona? ¿Qué quieres De mí? Dijiste Que Abriste Una tienda Aquí Porque La inmobiliaria Tachibana Te obligó A irte De tu última Ubicación ¿Verdad? Ah Ya veo ¿Qué es esto? Estás intentando Ser El nuevo Guardaespaldas De este Tío Ah Ah Oh no No ¿Qué? Nuestra Familia Maneja La protección Del café Ah Ha estado Ocupada La protección Del café Por 30 años ¿Intentas Quitarnos Nuestro Ah ¿Intentas Quitarnos Nuestro negocio? ¿Eso significa Guerra? Parece que Necesitas Que te convenzan Para que estés calladito Mientras hablo Mientras hablo Con el dueño Aquí Cállate E inténtalo Y pruébame Te mataré Vamos a ver Aquí Aquí Cállate No, lo que quiero es coger esto Bueno No me acaba de gustar este estilo de pelea Que demonios No voy a perder contra un crío Lo acabas de hacer Ahora piérdete y no te aparezcas por aquí No aparezcas por la tienda de este tío nunca más Mierda Esto no ha terminado En fin, por fin podremos hablar tranquilos Y que Al final Te vas a encargar de este lugar Y vas a Estrujarme por dinero Por dinero para proteger Para protegerme Por favor, puedes dejarme solo Te he dicho que no era eso No soy un Yakuza Lo único que quiero es hablar contigo un minuto ¿Hablar sobre qué? En la inmobiliaria Tachibana Estoy haciendo una investigación Y parece que puedes decirme lo que necesito Todo está bien Lo que sé tampoco mucho Además, prefiero no tratar con esta acción nunca más Son actos terroríficos ¿Terroríficos cómo? ¿Qué te hicieron? No es lo que hicieron Es solo que saben sobre mí Como todo sobre mí ¿Cómo qué? La dirección de la casa de mis padres La escuela de mi hija ¿Dónde consigo todas las...? Todos los materiales del café O no todos los ingredientes del café? Bueno ¿Quiénes son mis clientes? ¿Con cuánto ojo machamos? No, con toda esa munición No tenían que hacer nada Y encima Ni siquiera son Yakuza Al menos Con eso Saben lo que esperar Ya veo ¿Y dónde debería ir Si quisiera encontrarme con la...? ¿Dónde debería ir Si quisiera encontrar al chico De la oficina Tachibana Quien te hizo la visita? Probablemente sigan ahí Acabando lo que empezaron ¿Dónde eres? En el edificio... 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 Edificio Jakuba En la Shichifuku Street Shichifuku Street La calle Shichifuku Donde... El lugar donde estaba mi café Han... Se han llevado a casi todos los clientes O sea, han echado a casi todos los clientes Así que el lugar está prácticamente vacío Pero todavía hay un tío cabezón Que... Dice que solo se irá En... En un... No, taúl Bueno ¿Y sigue allí? Probablemente Le estaban haciendo todo tipo De ofertas Pero... Las ha rechazado todas Cada una de ellas Sigue allí Bueno, si sigue allí Los chicos de Tachibana Estarán también Ve a Virá Si quieres mezclarte con ellos Muy bien, gracias Lo agradezco Así que... Tachibana Ha estado echando gente A los clientes Del edificio Jakube Edificio Jakube Shichifuku Street Merece la pena comprobarlo A ver Vamos a ver Antes de eso vamos a ver Habilidades Del tipo bestia Ya no estamos ninguno Esto para empezar Un poquito de fuerza Vale Un ataque un poco raro Y... La subida de vida Vale Hemos pasado Todo lo de 400 Nos vamos a lo de los 2 millones Retención de calor Ataque cargado Más salud Pues vamos a empezar Con la retención de calor Creo que voy a buscar pelea Porque no me acaba de convencer Este... Este tipo de combate Vale Creo que voy a ir a comer No me acaba de convencer Este estilo de combate Comida Esto no es comida Esto si es comida ¿He estado aquí? Ah, si aquí ya he estado Ah, bueno Gracias Vamos a buscar bronca Y un sitio donde guardar Bueno Sitio donde guardar va a ser este Bueno El sitio donde guardar va a ser este Ah, vamos a cambiar ya de... ...ranura... ...y vamos a buscar a Hombra de Negro, que son los que más dinero dan. Perdón. Me deja sitio. ¿Qué ha pasado? Ah, que ahí es donde tengo que ir. No me digas que al final acabo llegando. Ah, que ahí es. Vamos a ver. Vale, esto va a ser nuevo. Oh, vaya. No ha ido mal. Que ya lo sé, que está ahí. No me asultes, corazón. Bueno, no ha ido mal tampoco. Vamos a mejorar ahora. Mejora mi daño cuando estoy en modo calentón. Vale. Vale. Me falta uno. ¿Eso es? ¿Eso es para qué me sirve? Para salir de un apuro, me imagino Digo yo Vale, si estoy Vale Allí hay más sombras de negro ¿Qué ha pasado? Llego ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Eh? La gente acaba de encontrar un parque ¿Ya? La gente acaba de encontrar con algún... ...pumk ¡Oyeye! ¿Eres un viejo? Esto no me va a terminar bien. No, estás... ¿Estás bien? No. ¿De qué vas? Lo siento. Lo siento. Mira por donde andas. Idiota. Bueno, shit for brains es mierda por... Tienes que hacer mierda por cerro, pero no sé. Una traducción literal. No estás herido ni nada, ¿verdad? Idiota... ¿Capullo? Muy bien. Si así es como quieres hacerlo... ¿Qué? ¿Eh? Lo siento. No. Quiero decir... Tengo prisa. Eh... No... Ve... Eh... Lo siento. Ve... Piérdete. Eh... Y... Y... Así, así. ¿Se hace un tío bipolar o qué? ¿Qué coño ha pasado? Maldito Yankee. Maldito Yankee. Bueno. No sé cómo he acabado en eso. ¿Se necesitan... Pilatos? El nuevo circuito de bolsillos. Las nuevas carreras del circuito de bolsillos. No, a ver... Corredores del nuevo circuito del bolsillo. Hacen falta... Pues no sé. ¿Quién quiere tener una carrera? ¡Hola! Algún... ¿Qué tal una carrera del circuito de bolsillos? Estamos buscando a más gente para que se unan. ¿Circuito de bolsillos? ¿Qué es eso? Eh... Conduce... Eh... Coches... Coches en una pista. Todo el mundo lo hace. Hoy en día, jóvenes y viejos... Los coches son tan pequeños que entran en tu bolsillo. Ahí hay el nombre. Eh... Coches del tamaño de bolsillo. Eh... Coches de edición de bolsillo. Coches de carreras de edición de bolsillo. ¡Sí! Es ahora la moda. Este es el... El... El circuito... El estadio del circuito de bolsillos. Donde todas las carreras se llevan a cabo. Mmm... Esto suena interesante. Inténtalo alguna vez. Seguro que... Te enganchas. ¿Circuito de bolsillo? Eh... Podría ser divertido. A lo mejor me paso luego. Y quien dice luego... Puede ser ahora, ¿verdad? A ver, ¿dónde hay para guardar aquí? Voy a guardar y voy a probar esto del circuito de bolsillo. Tengo curiosidad. ¡Chotome! Hola. Ah, vale, que suba. Vamos a ver. ¿Qué hay ahí? Me imagino que será el escalectric. Escalect... Sí, escalectric. Escalect... Escalectric. Así que este es el estadio. Y el circuito de bolsillo. Parece un sitio popular. Y este va a ser el chulo. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Es tu primera vez aquí en el estadio del circuito de bolsillo? En el estadio del circuito de bolsillo. Ciertamente se lo toma en serio. Este chico está decorado como un árbol de navidad. Eh... Sí. He oído que esto es la nueva locura. Así que he venido a mirar. Así que ahora es completamente nuevo en la carrera de... ¿Slot Kart? No sé. ¿Está bien tener sangre fresca? No... Ah... No he olvidado de presentarme. Soy... El... Luchador del circuito de bolsillo. Y me encargo del registro. Y me encargo del registro y los comentarios de la carrera. ¿Comentario? ¿Para la carrera? ¡Por supuesto! Eh... 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 Le sube a todo el mundo... Los... Los amperios. No lo sé. Eh... Eh... Pone a... Eh... Eh... No es nervioso. Que le... En el... Eh... De humor. No lo sé. Así que... ¿Cómo te llamas? Soy... Kazuma Kiryu. Kiryu. Bien. Bien, colega. Te llamaremos Kazuma-kun. Eh... Kazuma-kun. No importa si te llamo eso, ¿verdad? Nos gusta mantener las cosas informales aquí. Así que todo el mundo es Kun o Chan. Mmm... A ver. Nota... Nota del traductor. Para que no lo sepa. Eh... Japón es... La norma es hablar... O sea... Llamar a la gente por su apellido. Así que Kiryu es el apellido. Kazuma es el nombre. Cuando se tiene cierta familiaridad con alguien. Se le suele poner el Kun o el Chan. Dependiendo si es chico o chica. Eh... Pero es un... Es para eso. Para... Indicando cercanía. Familiaridad. Pero el que te llamen directamente por tu nombre. Y agregándole el Kun o el Chan. Es todavía más informal. Es... Es... Es una familiaridad. Que es muy raro de ver en Japón. No lo sé. A ver. Ya estoy hablando de un poco de... Tampoco es que soy ningún experto. Pero por lo que... Conozco. Lo poco que conozco. Así que... Directamente le está llamando por el nombre. Lo cual ya es bastante informal. Y agrega el adjetivo... El... 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 El Kung Kun. Bueno vale. Así que Kazuma Kun. Va a ser. Eh... Bueno... Si lo dices... Si tú lo dices... Así que ahora es un novato en esto del circuito de bolsillo. ¿Verdad? Sí. Pero hay un poco ahí fuera. corred con coches con modelos de coche, pero corred con ellos solo al principio. Customizar los coches es donde está la verdadera acción. ¿Customizar los coches? Ganar una carrera después de customizar tu coche con todo tipo de componentes es súper divertido. Puedes comprar componentes en la tienda del estadio. Vaya pinta loco tiene el que está en la tienda. Y puedes encontrar componentes por la ciudad también. Puedes hacer tu propio demonio de la velocidad, Kazuma-kun. Muy bien, lo entiendo. Parece que hay aquí más de lo que al principio parece. Entiendo por qué es tan popular ahora. Hay rumores de que hay componentes increíbles en la máquina de sueños de alto estándar. Me imagino que es la de millón de yenes, ¿no? Si quieres saber si alguna vez quieres saber más sobre el circuito de bolsillo solo menciónalo que estoy aquí para ayudar. Muy bien, lo tengo. Gracias por informarme. Espero volverte a ver, de estar esperando. Bueno, suena bastante divertido. Debería preguntar a Fighter más sobre esto en cualquier momento. Vamos a ver. A ver, hola. ¿Has decidido darle una oportunidad al circuito de bolsillo? Sí, suena divertido. Así que he decidido probar. Increíble. Everything is awesome. Me alegro que te pases por aquí, Kazuma-kun. Tener un nuevo oponente hace que eleva mi espíritu competitivo. Vale. Así que para conmemorar tu debut en el circuito de bolsillo, aquí tienes un coche para empezar. ¿Me lo estás dando? Sí, claro. Es todo tuyo. El circuito de bolsillo tiene... Es... Es... Le gusta... Bueno, es... Es justo que estoy compartiendo... Compartiendo a los... A los fans mayores, pero la mayoría de los competidores de los corredores son críos. Así que me gustaría ver a más gente de nuestra edad que... Eh... Que se involucre más gente de nuestra edad. Así que este es un poco... Un pequeño incentivo. Eh... Bueno, no puedo decir que no es eso. Tengo el... Tigre... El Golden Tiger. Eh... Está hasta el máximo de... Tengo las ruedas... Sleaks... Y tengo un... Power Motor. Un motor... No es gran cosa. Tengo un... Un... Grainajas regulares. Jasis balanceado. Batería regular. Un... Replace. No sé. Vamos a correr. te enseñaré de qué va esto según por supuesto suena bien vamos a ver e impulso estabilizar no sé muy bien para estabilizar para qué significa déjame introducirte en la carrera de coches por slot por pistas no sé es simple la cara los coches están colocados en pistas y el primero que termine la vuelta gana pero no te quedes ahí solo mirando puedes dar a tu coche un pequeño empujón por ejemplo intenta ahora pulsa y para dar el buco eso es lo que llamó velocidad pero el número de veces que puedes hacerlo que puedes impulsar tu coche limitado así y lo hace ya sé que sea fácil que se salga de la pista como ahora que parece justo como ahora tu coche está a punto de caerse de salirse pulsa ve rápidamente para mantener la pista vale es estado cerca pulsando ve para guardar tu coche solo funciona cuando tienes todavía energía en la barra superior de izquierda justo donde estoy por cierto voy a quitarme de en medio de hecho creo que me voy a exponer aquí abajo que parece que es donde me lo molesta ahora vale pues la barra que hay ahí es la que indica la energía que nos queda para mantenernos dentro de la línea bueno entonces tengo que pulsar y para dar un impulso y b para mantenerme dentro si me voy a salir así que simplemente si corres hacia la línea de meta te sientes impaciente puedes acelerar la carrera pulsa l para ah vaya pues puedo manejar con con el la seta eso puede ahorrarte mucho tiempo y te da más tiempo para más carrera así que eso es ya conoces lo básico hablame cualquier en cualquier momento si necesitas refrescar la información bueno eso debería cubrirlo si hay algo que algo más que quieras saber solo pregunta somos de la misma edad así que te puedo te puedo contar algo desde mi experiencia ok vale 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 puedo mejorar mi amistad con dónde está hasta aquí chica aruma y como puedo están vendiendo parte de los coches debería mirar vamos a ver qué partes tiene bienvenido esto lo que tenemos en stock que quieras comprar debería comprar lo que no tengo por qué no soy un coleccionista sin el cabo 40.000 yenes y lo tengo todo vale y ahora como modifico mi coche por cierto un coche sin refinar con un aspecto masculino muy bien el chasis balanceado que hace que vayas que no te caiga mucho pero vale vale esto suena bien ultra rocket vale pero me gustaría me gustaría customizar el coche ehm porque fighter como eh vas ah vale pues aquí voy a customizar mi coche vamos a ver customizar tu coche hasta que esté tuneado a la perfección bueno a ver tengo un nuevo coche el coche golem el golem tiger de hecho es el único que tengo ahora mismo a ver ruedas estas son las que tengo equipadas creo que las mejores las mejores parecen estas no pero esto es todo lo que tengo baja esto mejora el agarre pero baja bastante el balance la voy a dejar con las ruedas que tenía las mejores son estas parece ya tenemos que mejor bajan las curvas como que esto puede ser que todo lo que tengo a ver si pongo esto este es mejor parece mentira que al final lo que me ha dado por defecto es lo mejor que tengo oh no no esto de aquí ya estamos hablando de cosas serias esto si que este motor si que a la leche engranajes podemos mejorar mucho la velocidad pero perdemos algo de aceleración pero ganamos 29 perdamos 12 creo que me voy a quedar con esto batería solo ganamos esta batería estabilizadores laterales que no se para que sirven vale pues le pegan esto porque no 2.0 pues 2.0 aunque sean azules pegatinas solo tengo esta color pues mi coche va a ser como siempre azul el color de las ruedas azul vale pues customizado con la batería que al fin y al cabo lo único que hemos podido bueno quiero probar a ver como se comporta el coche puede seleccionar distintos circuitos vamos a empezar con el básico mi coche es este vamos a probar bueno no veo exactamente no funciona oh mierda me he despistado vaya pero a ver como puedo vale corre mucho pero se sale con cierta facilidad vale vamos a probar a lo mejor es que no puedo controlar vale vamos a ver vamos a probar que leche todo listo todo listo todo listo vale a correr over cost vaya parece que hay un tengo que quitar 20 tengo que quitar 6 vaya al final voy a tener que bajarle el motor y voy a tener que quitar a correr a correr no 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 ¡Oye, che! ¡El Golden Tiger! ¡Venga, venga, venga! ¡Esto es la línea verde! ¡Vaya! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Los tí, el nuevo Beethoven! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vaya! ¡Vaya, vay! ¡No voy primero! Deja, no voy a perder el nuevo turbo, ¿no? ¡No se vayan danse! ¡Lleven en la frontera! ¡Pues que está todo, ¿no? ¡Vaya, vay! ¡No puede ser un nuevo turbo, me da igual! ¡Oh, oh! ¡Se acerca! ¡Se acerca! Me han adelantado Me han adelantado Me ha quedado... tercero Vamos a volverlo a hacer ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Ah, esto! ¡Oh! ¡Oh! Quiero volverlo a intentar ¡Estoy esperando! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Quitar el estabilizador? Bien... Y esta máquina vamos a customizar vamos a quitar ruedas la rueda la verdad es lo mejor o la que tenemos el frame es lo mejor que tenemos el motor Si subimos esto y le quitamos esto, la batería esto, el estabilizador, se lo vamos a quitar. Y nos dejan con espacio suficiente para mejorar el motor. Tenemos el motor al máximo, ¿qué más podemos hacer? Esto nos pasamos por uno. Si cogemos el motor este, que es algo menos, y mejoramos esto. Creo que estamos listos. Vamos a ver. Esto es el motor de la máquina. ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Oh, Dios! ¡Eso ha estado cerca! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta una de ellas! ¡Aguanta, aguanta! ¡Nos he quedado sinras! ¡Dios, yo no tengo mas si... ¡Eso se veía su raíz! ¡Esto es lo que nos va a dar! ¡No te caigas, no te caigas! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Esto ha sido un auténtico...! ¡Odiós! ¡La tomas por culo! ¡Esto ha sido velocidad! ¡Esto ha sido velocidad! ¡Astro Boy! ¡Ostras! ¡Sí que es rápido! ¡Me comió un coche, por cierto! ¡Sí! ¡Me he atravesado un coche! ¡He pillado un coche! ¡Vamos! ¡Que me he pasado de velocidad! ¡Y otro coche! ¡Qué marido! ¡Bueno, vale! ¡Sí! ¡Olero! ¡Olero! ¡Orgulloso a él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Una carrera emocional! ¡Te cazumacum! ¡Vuelve para otra carrera pronto! ¡Voy a probar un nivel superior! ¡Solamente por probar! ¡Vamos a probar! ¡No, no hay una carrera ni una carrera! ¡No hay una carrera! ¡No hay recursos atendidos! ¡Ok! ¡No hay una carrera! ¡Y una carrera! ¡Vamos a probar! ¡Esperamos que... ¡Está limpio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Odiado! Vale, 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 vale Vale, o sea, si te sales, ya te sales para siempre Muy bien Vale, voy a probar, voy a probar Esto es una tontería, pero engancha Vale, vamos a probar de nuevo Vamos a bajar el motor que se sale Vamos a bajar el motor que está Que se sale Customicemos, a ver Motor Un poquito más Tranquilo Frame Vamos a que podía No quiero estabilidad Estabilidad Vale Tenemos estabilidad Las ruedas están bien Esto tiene más agarres Vale, es bueno para circuito con Saltos, me parece bien ¿Vale? Vale, más velocidad Podemos probar darle más velocidad La batería se le damos esto Vamos a ponerle estabilizadores Estabilizadores Nos pasamos Nos pasamos Bueno, tengo Puedo mejorar el motor Nos pasamos Bueno, vamos a probar así En principio hemos bajado bastante la velocidad Finalizar Debo que Esa es verdad Esta es una Honda Esaa Esa es Vale ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Vamos! 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 ¿Estamos deslizados? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vaya! ¡No ha sido buena idea! ¡Vale! ¡Pero creo que nuestra ventaja está en que somos bastante estables! ¡Vamos a pillar al siguiente! ¡Vamos a pillar a Megumi! ¡Megumi, quítate de en medio! ¡Quitate! ¡Vale! ¡Ah! Cuando pillas a alguien lo descalificas! ¡Ahí se ha quedado! ¡No se lo ha quedado! ¡Es la Pogesaw! ¡Todo el final! ¡Vamos a que huynos! ¡Vamos a que un lado suscrito! ¡Supportable! ¡Nos lejos de su fuerte fuerza! ¡No os lo hagas! ¡No os lo hagas! ¡No os lo hagas! ¡Vamos a que nos ha ganado! ¡Eso es un campeonato! ¡Gracias! ¡Eso es mi campeonato! ¿En serio? ¿De verdad eres virgen? ¡Eso es una palabra rara para alguien de tu edad! ¡Estoy impresionado! Pero sin decir palabras... Pero nadie está diciendo... Nadie dice palabras sin saber el significado, ¿vale? Prometemelo Fighter parece bueno tratando con los críos Pero sé lo que significa Cuando nunca has salido con una chica antes No exactamente, pero... Ha estado cerca, supongo De todas formas, ¿dónde ha ido esa palabra? De Hideki ¡Hey Hideki! ¿Qué es, Takuma? Así que tú eres el que está liando las cosas, ¿eh? Hideki Deberías saber que no deberías usar ese lenguaje Pero... Mi madre... Dice que cualquiera que pasa mucho tiempo con el circuito de bolsillo Pero... Con tu edad debes ser virgen Eso es muy raro que tu madre lo diga De todas formas, está equivocada ¡Virgen! ¡Virgen! ¿En serio? ¡No! ¡No lo soy! ¡Virgen! ¡Virgen! ¡Oh! El chico parece muy miserable Necesito aclarar esto O nunca volveremos al circuito de bolsillo Debería... Bueno... Le echo la bulla o le digo que no virgen Bueno, vamos a echarle la bulla a las críos ¡Ey! Vosotros no deberíais meteros con Fighters de esa manera ¿Qué? ¿Cómo es que nos estamos metiendo con él? Solo nos estamos diciendo la verdad Escuchad Llamar a la gente virgen puede herir sus sentimientos No quieres herir... No te gustaría que nadie dijera nada malo sobre ti, ¿verdad? ¿Y de Kikam? Me imagino que no Lo siento... Siento habernos reído de ti, Fighters Sí, lo siento Oh, sin problema Me alegra que lo comprendáis Muy bien Aclarado Vamos a... Volvamos al circuito de bolsillo Vale Gracias por eso, Kazuma-kun No, sin... No lo menciones Alégrate, ¿vale? Kazuma-kun Sé que me ha defendido Pero lo que han dicho los chicos... Es verdad Oh, oh, oh Ya veo Bueno... Pasa a distintas edades para todo el mundo No es una carrera ni nada parecido Tendré 30 años que viene O... O... Estás llegando ahí, ¿eh? Oh... Solo puedes llamarte... Tardío... Por un tiempo A esta... A esta... A este paso Nunca voy a sujetar la mano de una chica Es muy vergonzoso Muy... Triste En fin Me imagino que por eso estoy en el circuito de bolsillo En esta edad Nadie No... No... Por eso los chicos se meten conmigo Eh... Tienes mucho por qué estar orgulloso ¿Así? Tu talento Tienes tu talento es que eres capaz de ver cosas desde la perspectiva de un niño Y disfrutar de las mismas cosas que ellos No todo el mundo puede hacerlo Creo que... Estás bien... Tal como eres Fighter No tienes que... No tienes que estar... Avergonzado No tienes nada de que avergonzarte Kazuma-kun Jaja Esto no... No me afecta Necesito... Necesito recuperarme Y me encuentro mucho mejor gracias a tu Gracias a ti Kazuma-kun Eh... Ya es... Ya he tenido suficiente... Ya... He tenido suficiente de... Para... 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 Autocompadecerme Ya me he autocompadecido lo suficiente Muy bien Bien Aguanta Luchador Fighter Gracias Pásate... Pásate... Para otra carrera cuando quieras Estaré... Estaré esperando... No... Estaré deseando... Estaré viendo como lo haces Vale... Muy bien... ¡Ay Dios! Fighter... ¡Ah! Terminó... Me han echado del circuito directamente Creo que es buen momento para guardar Nadie por aquí... Nadie por allá... Vamos a guardar... Eh... ¿Qué le ha pasado a ese? Porque... Tampoco es que tenga mucho más tiempo... Así que... Vale... Ops... Tengo que encontrar más piezas de los coches... Porque la verdad que mola el tema este... ¡Ay! Pues nada... Eso es todo por hoy... Gracias por acompañarme... Y nos vemos... En el próximo vídeo... ¡Hasta otra! ¡Aplausos! ¡Aplausos!